Venezuela se ha convertido en uno de esos países que si lo comentan en algún otro lado del mundo, es probable que no sea por algo bueno. Nicolás Maduro, chúpalo. A menos que sea por las mujeres. Y evidentemente, esto se traslada al mundo de los juegos. Era cuestión de tiempo para que el país se convirtiera en una fábrica de villanos enéricos y enemigos predecibles que derrotarán a los héroes. Y aquí cinco juegos que no son necesariamente buenos, pero, qué carajo, cinco juegos donde sale Venezuela. Jamás había visto una representación tan realista de Venezuela. Jamás. ¿Cuántas veces no salgo a la calle, digo, al camino de tierra, y me encuentro con una cantidad absurda de vegetación? Todo el tiempo. El juego no es malo realmente. Claro, pudo ser mejor, pero al menos se nota cierto empeño en la historia y en las actuaciones. Pero coño, ¿no podían buscar las ciudades en Google Maps? ¿Y tomarse un poco más de tiempo en los diseños? Digo, no soy experto, pero estoy seguro de que Merida queda un poco más lejos del estado de Amazonas. Ah, como a 900 kilómetros tal vez. ¿Cuántas veces no me he sentado en mi balcón para apreciar lo majestuoso de nuestras represas y bombolívar? ¿Quieren saber cuántas? Ninguna. ¿Quieren saber por qué? ¿Por qué no hay una puta represa en Caracas? Al menos se pusieron bastantes edificios y nos hacen parecer como... Como... Civilizados. Especialmente en el segmento que es en el presente. ¡Wow! Ojalá Caracas fuera así. Y les doy puntos extra por los acentos de los villanos. No se parecen en nada, pero coño. ¡Qué gracioso! Epa, deberíamos preguntarle a Eduardo si va a venir. ¿Estás loco? Está de patrulla ahora mismo. Ah, seguro que se encuentra una forma de librarse de ella. ¡Pfff! Somos con la nueva Cuba para los guinistas de los juegos. ¿Qué? Que somos con la nueva Cuba para los guinistas de los juegos. Ah, duché. Es decir, diría que es un juego muy interesante. Con una historia envolvente y personajes potentes. Pero nah, es terrible. Además, Venezuela parece una visión estereotípica que tienen los estadounidenses de México. Árido, desértico, tanques en todos lados. Al menos Mercenarios 2 tiene más color. Ah, sí. Boinas Rojas. Muy original, sí. Sí. ¡Pff! Sí, es una elección fácil, pero también le doy su mérito. Después de todo, no es un juego malo. Solo que no es el tipo de juegos que a mí me puedan gustar. Dejando eso de lado, sí se ve una dedicación al diseño de los ambientes. Tampoco es que sea tan complicado, solo es vegetación selvática. Pero sí admito que hubo momentos donde sí me sentía como en el Amazonas venezolano. O tal vez me estaba volviendo loco por la cantidad de comentarios que hacían los personajes. ¡Cállate! Ni idea cuál es este juego. Hasta hace poco yo tampoco lo sabía. Y wow, un buen juego que sucede en Venezuela. Es como un milagro. Bolívar estaría feliz. Front Mission 4 es un juego RPG por turnos donde manejas unos mechas llamados Vansers. Supongo que llamarlos mechas o mechs solo les conseguiría una demanda, pero está bien. Y bueno, tienes que suprimir rebeliones, pirar en guerras internas, atrapar espías. Lo sé, no es original, pero mira, un personaje se llama Bruno Díaz. Además, el diseño de los ambientes no está del todo mal. Parece una especie de Venezuela fusionada con Europa. Supongo que está bien. Al menos no hay burros en las calles. ¿Me faltó mencionar algún juego? Si conoces alguno, coméntalo abajo, me encantaría jugarlo. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho ya y nos vemos en un próximo video.